Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra propiciación y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de propiciación es palabra que sirve para designar las acciones agradables ante Dios, que tienen que ver con los sentimientos de piedad y misericordia. El término se relaciona de manera directa con los sacrificios que se ofrecían en la antigüedad con la finalidad de rendir culto. La propiciación también se asocia con el poder de Dios o la expiación. Así lo vemos en el segundo libro de Samuel, en el que se revelan las acciones del Creador hacia sus hijos que necesitan su favor. Todo ocurrió porque en el reino de David hubo un periodo de tres años de hambre consecutiva, y la causa de ello fue la injusticia de Saúl. Este personaje mató a los gabaonitas y entonces tuvieron que aplicarse medidas de justicia para que volvieran a recibir la bendición. Ser propicio en Jesús La propiciación denota en la Biblia todo lo concerniente al sacrificio y la muerte de Cristo, en el que se perdonaron los pecados del mundo. Tales cosas expresan el carácter santo y recto del Padre, en lo cual podemos ser propicios para obtener misericordia. En los escritos de Hebreos se habla de los sacerdotes que espiaban los pecados de los integrantes del pueblo. En Romanos capítulo 3, versículo 25, podemos apreciar lo siguiente, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. La propiciación y los querubines En la antigüedad existió un propiciatorio relacionado con la expiación. Allí se llevaban a cabo ordenanzas de culto y había un santuario terrenal en los lugares santos. Figuraban así los objetos sagrados y los panes de la proposición, en el cual también había incensario de oro y el arca del pacto rodeada de dos querubines. El Señor dijo que se le comunicaría desde ahí con la finalidad de notificar sus mandamientos para que los hijos de Israel lo obedecieran. Se puede entrever la propiciación en el Antiguo Testamento que reconocía el poder de Dios, así como su ira que podría condenar a todos al castigo del pecado. La idea era aplacar al máximo la furia que pudiese sentir hacia los hombres a través de los sacrificios de un cordero u otros animales. Las personas que actuaban para la propiciación intentaban borrar de sí mismos toda la impiedad y las injusticias de las que se rodeaba el mundo. En uno de los pasajes del libro de Juan, se indica el amor que siente el Padre hacia nosotros y por medio de su Hijo quitó los pecados como un acto de expiación de las culpas ajenas. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com Gracias por ver el video.